Miren conejitos, como hay tanto calor, hoy vamos a lavar a todos nuestros animalitos. Tengo aquí mi elefante al aguapato. Miren qué rico, tengo jabón, le voy a echar, el elefante se está refrescando. Primero le echo con mi mano, miren, agarro agua con jabón, miren, aquí está la espuma, le echo y lo baño bien. Bien, ahora voy a meter a mi león, ahí están los dos metidos en el agua. Igual le echo agua y cuando ya los tenga bien, bien mojaditos, agarro mi cepillo y tengo que hacerle, miren, para que queden bien limpios con mis dos manitas, agarro con una y con la otra le echo jabón y lo restriego. Le puedo restriegar sus patitas, miren, duro, duro, de arriba para abajo, le restriego la panza, al león le puedo restriegar su melena, su boquita, miren, bien, bien restriegadas sus patas y se va al aguapato. Y ahora al elefante, miren, sus grandes patas se las restriego duro, duro para que quede muy limpio, sus orejas, sus orejas, sus colmillos y su cabeza, su otra oreja y sus patitas. Todos los animalitos que ustedes tengan ahí en la casa, bañenlos para que queden muy limpios.